Si te olvidas ¿Qué me quieres a pesar de lo que dices? Pues me voy a hacer el alma cicatrices Y entonces te olvidas Si te olvidas Quizá puedo hacerte más si lo decido Pues todo lo tengo muy comprometido Pero a fuerza no será Y hoy resulta Que no soy de la estatura de tu vida Y a pesar de otros amores Sé que olvidas Que hay un pacto entre los dos Por mi parte Te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera se hagas Para acordejarme Que se mató El soñor Que no soy de la estatura de tu vida De tu vida A pesar de otros amores Sé que olvidas Que hay un pacto entre los dos Por mi parte Por mi parte Te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena Pobreza A pesar de otros amores Que se mató No puedo escoger Mi amor Mi amor Un saludo ¡Aplausos! Muchas gracias.